tuve perra búscalo en youtube el número 1 el jefe tuyo bajó para el número 4 ahora búscalo búscalo opa, opa y frital con alofocal music está el número 1 en tendencia señores, 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 rochi, rochi se dio par de tragos anoche y puso, puso un huevo público, puso un huevo público rochi rd señores acaba de mandar fuego a las redes sociales, le prendió fuego a instagram señores rochi saben que rochi es un artista que no ha tenido mejor crecimiento por su boca o sea su boca ha detenido a rochi rd de muchas oportunidades internacionales y de muchas otras oportunidades que aunque ustedes no lo vean así señores rochi se ha perdido de tantas bendiciones cosa positiva en su carrera por su mal manejo y su boca señores rochi cruzó una línea cruzó una línea yo creo que rochi cruzó una línea muy delgada señores que no se debió tocar y estaba borracho yo entiendo que rochi rd estaba borracho y todo pero se pasó se pasó se pasó se pasó pasado ustedes saben que según rochi según rochi y si en verdad el alcalde acaba de subir al número uno y él aquí mandó a la gente a buscarle ahora ahora se va a mantener número uno porque ahora mismo él con eso que hizo con eso que dijo creo el marketing ya que lo va a mantener número uno entonces el alcalde borracho puso un huevo que no le conviene por otro lado pero por un lado le conviene para mantener su número uno entonces miren rochi se emborrachó estaba borrachísimo y cruzó una línea le mentó la main al alfa el jefe te va a decir que eso no fue para la alfa es que él no se atreve a decir el nombre de la alfa decirle directamente porque obviamente él sabe que eso no lo conviene decirle directamente pero hay una chiquilla igualito sembrado el alcalde le mentó la main señores le mentó la main porque ok a quien le está diciendo eso si él se está refiriendo hacia el alfa directamente tu jefe quien es el alfa el jefe entonces él se dirigió hacia la alfa señores señores se fue a lo personal se fue a lo personal yo creo que eso no debe pasar de lo musical y rochi rochi lamentablemente rochi miren hay un dicho que dice que cuando el hombre se emborracha y llama a una mujer es porque la mujer lo tiene ya es delirando lo tiene vuelto loco oficiado rochi cuando se emborracha le da para hablar del alfa entonces con esto queda confirmado de que rochi está enamorado del alfa el jefe señores rochi está enamorado del alfa porque no es normal que un hombre cada vez que se emborrache coge el teléfono empiece a hacer vídeos hablando del alfa entonces en verdad rochi rd y su amor por el alfa crece cada día más y aquí queda confirmado es verdad señores yo estoy hablando la real yo estoy hablando claro porque es que mire rochi es duro rochi es no vamos a negar de que rochi es duro de que es uno de los demboceros actuales que está poniendo los números que se quieren en la república dominicana y en cuanto el género urbano pero eso no quita eso no quita señores de que rochi no deja la alfa fuera en nada sea rochi tiene la alfa más pendiente que una madre a sus hijos señores entonces aquí dijo que lo bajo el número 4 pero rochi atención un consejito rochi el alfa no ha tirado música como tú tú has tirado cuatro músicas en menos de tres semanas y es normal que tú estés número uno porque así cualquiera tirando música ahora el alfa tiene una canción y dura vamos a decir casi un mes para tirar otra y aún así mantiene la postura mantiene la posición él vino a bajar a cuatro ahora pero alfa estaba número dos por ahí o cuidado sin número uno entonces lo que yo digo es lo siguiente el alfa como dijo una entrevista cuando quiere la plaza de rd cuando le da la gana de ponerse número uno en rd se pone número uno hay una diferencia hay una diferencia muy grande entre usted tirar más de cuatro temas en menos de dos semanas a usted tirar un tema y dejarlo ahí un mes completo el alfa se puede dar esos lujos de tirar un tema ahora y dejarlo ahí cuando le dé la gana vuelve y tira otro tema y lo pone de nuevo número uno como eso con curazao entonces rochi usted ha tirado cuatro temas pisado usted sobó la pistola y empezó a tirar balazos a youtube y entiendo que cualquiera se pone número uno así si yo fuese un artista de la gama de rochi rd y yo vengo a tirar cuatro dembow señores en menos de tres semanas claro que me voy a poner número uno así no para opa pero miren señores rochi aquí creo que rochi debió controlarse un poco con esas palabras y él lo dijo él dijo que él está borracho él dijo yo estoy borrachísimo pero mire honestamente 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 esto le ha dado esto le ha dado vamos a decir un boom negativo más que positivo porque ahora si usted ve si usted ve él está diciendo la palabra pública que se puede interpretar que fue para el alfa y esto puede traer problemas a lo personal yo entiendo que el alfa no le va a responder porque el alfa no le responde él dijo también una entrevista él dijo una entrevista con alofoque que él no no le responde no solamente a rochi sino a ningún artista si no son cosas positivas él no se mete en esa ola y huevo huevo miren miren o sea él no solamente el elemento la mai él le dijo mmg dijo al final mmg señores se lo dijo se lo dijo al alfa directo directo porque es que él no tiene el valor de mencionar el nombre del alfa y decírselo directamente así pero la dijo dijo mucho van a decir que se fue para foque mucho van a decir que fue para el alfa puede ser para los dos para los dos y resaltó aquí que el freestyle que hizo donde foque está número uno claro tiene que estar número uno él se pasa casi el año entero vamos a decir teniendo controversias con alofoque y luego va de repente a la cabina de foque claro que va a ser número uno ese freestyle si se vio a un rochi redejo a los foques distanciados en controversias y que de repente a los foques se lleve a rochi a la cabina eso es para hacer un boom en el momento y está número uno y ayer foque lo nombró la cabra o que dijo número uno el freestyle de rochi y ustedes saben y puso ahí la cabra al lado puso el mejor y bueno no sé si aquí se la dio por encima del alfa de su jefe porque es que el alfa es el sello mire el alfa es el sello el alfa es la marca de lo que es a los foques de lo que es un yomel el meloso el mismo foter que vemos que tiene un acercamiento personal con el alfa y entre otros artistas señores el mismo cherry scum que no se puede quedar fuera desde este coro entonces yo digo que si él se refiere a tu jefe y dice una mala palabra está refiriendo los dos porque él no está hablando él no está hablando solamente desde el alfa está hablando del alfa y de foque tu jefe está número 4 que jefe más raro y dice la mala palabra entonces cuando usted conjuga una oración y usted no saca o en los luces ha podido decir mmg todo el mundo ya y se entiende mejor que fue para los fanáticos pero él no mencionó nada él solamente dijo la palabra dijo la mala palabra señores que creen ustedes vamos a hacerle esta pregunta porque yo quiero escuchar a los fanáticos del alfa y a los fanáticos de rochi rd ven bien ustedes eso que dijo rochi o ven ustedes que creen porque miren yo puedo decir que esto es controversia que estás hablando la pero si está borracho fue personal cuando un borracho toma bueno cuando una persona toma y se emborracha mejor dicho pues dice cosas personales toca puntos toca términos personales y aquí esto fue lo que hizo rochi y vemos a un rochi que estaba madurando yo estaba contento con el alcalde porque estaba madurando pensaba yo que rochi rd iba a madurar iba a dejar esas cosas gente que iba como a por fin portarse como un artista que quiere ser internacional y porque rochi es internacional vimos una vez que barack tenía ella no estudia remix en el playlist y de quien la canción es de rochi vimos a un man towers a un anuel pidiéndole a rochi que quería montar en el remix de cooperar con los federico y esa señores rochi es internacional los artistas ya vieron a rochi no el doble a mind towers de nomar quería montarse con rochi coscuyuela lo ha mencionado coscuyuela se montó en un disco con kiko el crazy imagínense cómo no lo haría con rochi entonces rochi debe portarse debe controlar esa boca o que no beba porque que está jodiendo su carrera siempre pone un huevo cada vez que bebe pone un súper huevo y no le conviene mire si rochi quiere estar a nivel del alfa como él dice porque esa es su competencia él lo admira el alfa aunque ustedes crean que no lo admira el alfa él siente una admiración personal por el alfa y si de verdad quiere llegar al nivel del jefe pues que se controle esa boca que que siga los pasos del alfa porque eso es lo que le está haciendo siguiendo los pasos del alfa pero a su manera como tirándole dejándose la caer cada segundo entonces lo que yo digo es lo siguiente si usted si usted si usted quiere llegar a las aguas internacionales llegar a los premios allá contrólese entonces hasta luego tienen que admitir la realidad señores no sean tan fanáticos no sean fanáticos ciegos admitan que el alcalde está mal cuando está mal está mal pero nada mi gente suscríbase al canal activen la campanita de notificaciones les invito a que sigan apoyando el contenido y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo